No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya estoy bien, bien No, 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 no Costo Lo tengo sekali Ya me daない la 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 Te acabo de peinar, bro. Cuando veo tus manos. No, 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 no sé cómo es. Cuando veo tus manzanas. Se me entiende la banana. ¿Qué? 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 Es un poeta, Ismael. No, él lo pone en el chat. De... 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 Yo te quito 33, ¿no? Ah... De... 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 ¡Fuera! ¿Tres? La serie yo veo todo Me trae, me trae, me trae, me trae, me trae Sí, sí, sí Y... Tuve la cocina, tiene patatación ¡Fuera!